No digas que no te avisé. Sábado 9, a partir de las 9 horas durante todo el día se llevará a cabo un encuentro de redes en Rivadavia. No digas que no te avisé, viaja unos kilómetros para salirse del ombligo y mirarnos. El Encuentro Nacional de Redes de Culturas Comunitarias busca conocer qué horizonte común tienen nuestros grupos y redes y cuáles serán las estrategias y formas que deberemos darnos en estos tiempos. A las 10 y a las 17 horas en Plaza Seca se llevará a cabo una colecta de leche a cargo de los jóvenes solidarios. En esta oportunidad la leche será destinada al primer encuentro de merenderos organizado por aquellas instituciones de nuestra localidad que con mucho amor, esfuerzo y dedicación le brindan su taza de leche a cientos de niños y niñas. 18 horas en el Cineteatro Pico, Perro Salvaje presenta su primer material discográfico. Para más información escuchamos a dos integrantes de la banda. Perro Salvaje somos un grupo de amigos, nosotros nos definimos como una gran familia, somos músicos y lo que hacemos son espectáculos infantiles. Lo que tratamos de hacer es de revalorizar el cancionero infantil, abordándolo desde diferentes géneros y el espectáculo tiene diferentes dinámicas con colores, música, imágenes, representaciones teatrales. Los esperamos el 9 de septiembre en el Teatro Pico, va a ser la presentación del disco Perro Salvaje se llama porque una de las canciones que Ezequiel hace se llama Perro Salvaje. Un trabajo de dos años y medio casi y bueno acá lo tenemos y lo que vamos a hacer en este espectáculo es presentar una parte de este. Y el 9 de septiembre los esperamos, tiene las entradas anticipadas señorita Catalina y también hay uno que es Juanita Dientes Verdes. Si bien es infantil puede participar toda la familia. Es muy importante para nosotros que la familia junto a los chicos se diviertan. Muchas personas dicen, ay pero no tengo chicos, pero tengo ganas de ir a verlos. No te preocupes porque si bien es un espectáculo infantil, da para todas las edades. Si yo tengo la razón, sigo a la oposición, si me quedo con la gana de comer, no es que si quedo sin comer. 20-30 horas en Médano se inaugura la muestra de escultura pampeana capítulo cuarto. Con la intención de poner al espectador en el lugar del otro, haciéndolo reflexionar sobre el significado de lo humano, de lo tangible y de lo perceptible que delata la historia universal en los objetos. Para cerrar la semana ya volvemos con las actividades del día domingo.